La Universidad María Auxiliadora realizó una ceremonia por motivo de celebrar el tercer aniversario de creación de la Facultad de Enfermería, una de las carreras con mayor demanda en nuestro país. Además, la Facultad organizó un seminario de salud sexual y reproductiva y vida sana para todos sus alumnos. Nuestras autoridades estuvieron presentes para saludar a los estudiantes y darles ánimos de continuar con el camino ya emprendido. Nos vamos a ir acompañando en su campo clínico, en su internado, a medida que vayan pasando los ciclos y queremos informar de ustedes la mejor escuela profesional de enfermería de Lima. Y después de todo Lima, si nos lo permite el tiempo. Estudiantes, docentes, vuestra formación y consolidación está comprometida en mejorar la salud de la población con el arma poderosa de conocimiento. La capacitación continua es de un modo tangible una realidad del desarrollo. Creemos que nos toca mucho por hacer, pero la mejor manera de acercarnos a la meta es caminar. Todos somos socios de una obra en gestión y que se presenta, por tanto, una luz de esperanza del futuro. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Es para mí un grato honor el que después de algunos meses nos vamos a encontrar todos y podamos compartir por primera vez juntos autoridades, responsables de carrera, docentes y estudiantes el de celebrar nuestro aniversario como corresponde a la Escuela Profesional de Enfermería en la Universidad de la Universidad de Madrid. El ingeniero Osvaldo Morán, presidente del directorio de la UMA, resaltó la labor de servicio que realizan los enfermeros. Seguramente no hay una carrera más noble, más hermosa, que la carrera de enfermería. ¿Se imaginan por un momento que solo la presencia de ustedes al paciente que de repente está pensando que es el último suspiro que tiene en la vida y que ustedes con su mirada, con su atención, con su dedicación y con su amor, levantan el espíritu y hacen que este paciente no solamente viva un minuto más, y podría vivir de repente muchos años más. Los estudiantes recibieron la charla de parte de renombrados especialistas en el tema, como el doctor Luis Sena Aguilar, director de la Clínica San Miguel, y la licenciada Rita Condori Ibarra, quienes volcaron todos sus conocimientos sobre nuestros alumnos. En nuestro país, en nuestra sociedad, en esta sociedad que todavía está en proceso de desarrollo, lógicamente que la cantidad de personas, mujeres, que se encuentran en condiciones socioeconómicas no muy buenas, van a tener un sustrato de salud ya mermado, y esto va a condicionar potencialmente la aparición de complicaciones y sobre todo muertos. Tenemos que alianos intersectorialmente con quienes, con las municipalidades, con ONG, que puedan trabajar y ayudarnos a mejorar la salud de nuestra población. Luego del seminario, se dispusieron a celebrar el aniversario de la Facultad de Enfermería, y todos compartieron un momento agradable y fraterno. Agradecerles de todo corazón y de mis compañeras, porque nos hacen sentir más unidas cada vez más. La universidad está creciendo para el bien de nosotros, para ser buenas enfermeras a futuro. Los invito a todos que se acerquen a la UMA, que es una universidad que está creciendo y que va a ser muy grande aquí en el Perú. Felicitamos a nuestros estudiantes por elegir esta carrera, y sobre todo a la Universidad María Auxiliadora, como formadora de los conocimientos necesarios para convertirse en profesionales. ¡Feliz aniversario!